La China ya nos vamos a ver desde hoy, anda a comprar nuestra compadre que sigo hoy. No le pide con boca, nunca se trata, no tiene miedo, me falta huevo. Para el compadre, no lo quiero, no lo pudo decirle, No le pide con boca, nunca se trata, no lo pide con boca, nunca se trata, no tiene miedo, me falta huevo. La China me pregunto, cuando te vas a plantar con boca, de la China ya nos vamos a ver desde hoy, anda a comprar nuestra compadre que sigo hoy. No le pide con boca, nunca se trata, no tiene miedo, me falta huevo. Para el compadre, no lo quiero, no lo quiero.